Soy Angelica Reyes, coordinadora de la mención Alimentos Saludables del Magister en Nutrición y Alimentos de INTA de la Universidad de Chile. Nuestro Magister en Mención Alimentos Saludables tiene como objetivo capacitar a los graduados para el autoaprendizaje, la innovación y la autonomía en la toma de decisiones en el ámbito de la nutrición y alimentos, desde una perspectiva aplicada, pero al mismo tiempo promoviendo la adquisición de habilidades en investigación. Nuestros estudiantes podrán ser capaces de evaluar y prevenir los riesgos para la salud del consumidor en cualquier etapa de la generación y distribución de un alimento. Se entregarán conocimientos actualizados relevantes de la evaluación, análisis y control de alimentos, así como de los fenómenos que generan riesgos para la salud del consumidor y de los procesos que afectan la integridad de los alimentos. El plan de estudios contempla dos semestres de actividades lectivas y dos semestres para desarrollar la investigación de tesis. La mención Alimentos Saludables se dictará en modalidad semipresencial. Los cursos obligatorios y lectivos tienen componentes de modalidad high-flex, híbrida y flexible, asegurando a todas las personas participantes una experiencia de aprendizaje integral y pertinente a sus necesidades. Cabe mencionar que en algunos cursos habrá algunas actividades que son obligatorias, como por ejemplo talleres, seminarios, y van a permitir las interacciones entre los compañeros y los profesores. Además, al final del primer y del segundo semestre, tendremos la oportunidad de programar jornadas que son presenciales, que pueden durar de tres a cinco días, con el fin de que también favorecer la discusión entre estudiantes y profesores, y además de que los estudiantes conozcan las dependencias del INPA. En esas instancias, además, tendremos invitados expertos para hablar sobre temas relevantes a nuestro magíster. Les invitamos a informarse en nuestra web oficial y en las redes sociales para obtener una información más completa y detallada sobre nuestro programa y ser parte de esta nueva versión del Magíster en Nutrición y Alimentos, Mención Alimentos Saludables, año 2023.